Acá 5-9, más 30 de 100 acá en la isla de Cuba, de muy bonita forma. Cosa buena para ti, para este fin de año, para el año nuevo. Mucha salud y mucha prosperidad que deseo de pastel náutico de acá en la isla de Cuba con QREA Micasio. Mi QREA Micasio, mi receta náutico y te transmito de la región centro-norte de la isla de Cuba, provincia de Villacara, provincia de Villacara, Cuba. Gracias César, gracias ahí por permitirme el espacio hermano mío. Comenta si la copia fue en 10-4, Royer. Ok, correcto, correcto César, el 100% de la comentaria ahí, pues nada. Haciendo un gustazo de poder contactar con el mismo, la 26-5-9-5, a toda la colegacia que acompaña a Frecuencia, pues cosa buena. Cosa buena para ti, para toda la familia. Y nada, mi hermanito, solamente me voy a dar el abrazo vivo, el letter. Y por lo tanto, también, por su segundo, el testigo, ahí tienes un QTH de más ahí para lo que usted dispone y mande, siempre estamos al servicio. Cuídate mucho hermano mío, que yo te lo cumpla, gracias por el contacto, espero que no sea la primera ni la última vez que pueda contactarlo. Si te lo cumpla, gracias por la frecuencia, ya que generalmente tengo la frecuencia alta. Un comentario César, chavito mi hermano.